Han pasado los días y yo sigo pensando en eso de que la gallina de los huevos de oro se secó Pues que alguna vez estuvo mojada Claro, la mojaron, corrupción, desvíos, mal uso de recursos, tranzas a más no poder Ah, entonces estamos llenos de gallinas ¿Cómo llenos de gallinas? Claro, gallinas a las que les faltan huevos de oro para amar y respetar a nuestro México Acabemos ya con tantas gallinas, con tantos gallineros Antes de que los gallineros acaben con el país